El mundo, pero ahora lo pasó mal, Kim. Estaba en París, iba saliendo de un evento público, ustedes saben que era una fachonista seguida por 90 millones de personas en el mundo, y un tipo, un fanático de él, o un no sé, le muerde el trasero. ¡No! ¡No se aguantó! ¡No se aguantó! Y miren lo que hace este tipo. Este tipo ya tenía antecedentes de... Exactamente. Morderle el poto a otras mujeres. Exactamente. Le gusta morder potos. El Kiss Black. Por suerte, ella siempre anda con guardaespaldas, con seguridad, ¿verdad? Y lo agarraron, lo pudieron... Igual le dieron despegado tanto. ¿Cómo le dieron despegado a ese gallo, ah? Pero fue el mismo que... ¿Puedes saber? Yo necesito, porque no se ve claramente ahí, ¿podemos hacer una recreación? ¡No! Yo soy de seguridad, yo soy de seguridad. Todo para morderle el poto a la ropa, ¿viste? No, muéstrame a Kim, porque hay que elegir quién va a ser Kim, ¿verdad? Yo creo que es la ropa. ¿Quién se merece más la cara a Kim Kravachan? Es la ropa. No, brocha ella. A ver. No, pero está de negro. Claro. O sea, vos de ropa está justo. Yo estoy con la ropa. Cata, que no puede ser el acosador. Yo soy el acosador. Cata, Cata, me parece. Yo soy el acosador. La Cata, porque yo conozco a Cata hace mucho tiempo. No, Tere. Ella no conocía, por eso no lo puedo. Tere. Sí, Tere, te cabe. Tere, ven un poco. Dale. ¿Petacha quiere? ¿Qué es la creación? ¡Re-creación! ¡Re-creación! ¿Tú quién eres? Perdón. En seguridad. ¡Ey, tiene que estar en seguridad! Dale, dale, dale. ¿Petacha podría ser a Kim? Igual, no me vas a morder. ¿Petacha podría ser a Kim? Yo soy... ¡Ah, Petacha es Kim! Bueno. ¿Qué? Muérdame. Bueno, dale. Muérdame. Dale, va. No, no, no. No, no, dale. Fue como... ¡Acción! Ya, pero la seguridad. Yo voy sola. Tú vas sola. Yo soy la diva. ¿Vos vas a hacer la diva? Yo voy a hacer. Dale, dale. Señora, ¿vá a la foto o a dónde? ¡Eh, eh, eh! Pero tú me tenías que agarrar. ¿Por ahí te vas a agarrar? 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 Me concentré. ¿Qué es la noche de la vida? No, no, no. No, no, no. No, malísima. Yo voy a estar atenta. Prometo que voy a estar atenta. Ya, me tienes que reducir. Sí. Vamos, Tere, de nuevo. Yo me voy a esconder acá y... Yo actúo tan bien. Yo actúo son dos desastres. Porque es como que me sorprendiste. No sabía a dónde venías. Confía en mí que soy actor. Soy actor de teatro. ¡Actor de qué? Yo también. Ya, vamos. Sí, está llegando la señorita. Está llegando la señorita. Estamos yendo para el evento. Sí. ¡Me arranqué de nuevo! No sirve pa... No sirve. Asiento. No, la agarré un poquito. Oye, ¿te vas solo? ¿Eh? ¿Te vas solo? ¿Qué pasó con los niños que había atendido? ¿Qué? ¿Tuve bien un catálogo? Es muy mala. Es muy mala seguridad en vos un desastre. Oye, este tipo tiene antecedentes. Tiene antecedentes de este tipo, ¿ah? Vamos a ver de nuevo la imagen de Kim Kardashian cuando le muerden el... Había intentado mover otro poto. Mira, ahí va. ¿Y los fotógrafos? Y está hoy delante todo el mundo. ¿De dónde apareció dentro el motor? Mira. Yo estaba como en seguridad hablando. Va para adelante. ¡Eh! Pero, ¿qué es lo que está pensando ese hombre? Se llama Vitalin Centrum. Y es una celebridad... Oye, una celebridad de Ucrania. Conocido... La agarró en brazos. Conocido por jugar bromas pesadas y otras cosas a la gente del mundo. Este tipo tenía... Y a ella le pasó lo mismo, ¿ah? Fíjate, ella se llama Gigi Haddad. Y fue... Hadid, perdón. Y fue víctima también de esta inadecuada broma, ¿ah? El jueves pasado en Milán, Italia, cuando salía de un desfile de Mashmara en el marco de la Semana de la Moda de la Ciudad. Fue capturada por un hombre en plena calle quien intentó tomarla en brazos. No, dirá que no es el mismo gallo, pero... No, pero qué insoportable. ¿Te pasó lo mismo? En Argentina pasó lo mismo con... Susana Girene. Con Morya. No, con Susana Jiménez, que ella creo que tenía un sombrero y se lo sacaron o la despeinaron. ¿Ahora? Ah, no, con la peluca. O sea, la peluca, no, ella no tiene peluca. Le hicieron así. La despeinaron. Era una chica que estaba promocionando una canción o un video que se llamaba El Peine, una cosa así. Ahora, ¿el gallo qué le pasa? Sería bueno saber, esto fue en París. Quieren llamar la atención porque la prensa mundial los levanta. Lola, te preso un rato y qué, no. Pero para mí... Por borderle el trasero a... Por el mismo gorrito está. Pero no tiene pinta como de loquito para mí. Para mí no hace propósito. No hace... Se dedica a eso. Como pensado. Pero para mí acá tiene que ayudar la prensa. No le tiene que dar lugar a... No hay que darle cabida. No hay que darle cabida porque si no... Oye, me confirman por la sala de teletipos que es el mismo tipo. Ah, era el mismo. En Milán, la semana pasada, a Gigi, la modelo, y este, es el mismo. Así que, métanlo preso un rato. En los partidos de fútbol, cuando se mete alguien en la cancha, tampoco no los filman, ¿entendés? No, no lo muestran. Claro, para no llamar la atención y que se sigan dando ese tipo de... Estás alimentando a lo que él quiere. No, pero esto lo vio todo el mundo. Mira, esto está dando la vuelta al mundo y obviamente... Es que son figuras súper reconocidas a las que atacó. Chicas, cuídense. Son los figuras cuando salgan del edificio, cuando bajen. Cuando vengas al programa. No, no, de mí, yo. Soy inocencio. ¿Y a los que mataron? ¿Los fans que matan? Eso. Hay gallos que... Para cerrar el tema bien arriba. Claro. Gracias, Maricu. Esa noticia positiva, alegre. Horrorosa. Hablamos de Brad Pitt. ¡Ay, sí! Bien. Brad Pitt. Eso me gustó, ese tema. ¿Te gustó? Sí, me gusta. Vieron la publicidad.